Muy buenas a todos nakamas, bienvenidos sea nuevamente aquí al lado, pues el día de hoy hablaré de Fraudin, del desinterés, uno de los 10 mandamientos de Nanaxu no Taisais, espero que disfruten mucho del video. Y antes de comenzar, muchos me están pidiendo que hable de Celdris, que hable de Derrieri, que hable de Monspiet o de Meláscula, pero la verdad no puedo hablar de esos personajes, ya que si se dan cuenta aún siguen vivos, por lo tanto aún hay mucho por saber de esos personajes, puede que aquí en un futuro en el manga salga algún dato más curioso sobre estos personajes, y cuando ya tenga el video listo estará incompleto, ya que no estarán todas las curiosidades como me gustaría que tenga el video. En este caso hablaré de Fraudin, ya que él actualmente se encuentra muerto, y es muy difícil que podamos saber un poco más de él, así que por eso elegí a este personaje y espero que disfruten mucho del video. Y bueno, sin más que decir nakamas, comencemos. Fraudin era un demonio que había estado usando el cuerpo de Dreyfus como recipiente en los últimos 10 años, también era el miembro sustituto de Gother de los 10 mandamientos. En su apariencia, su verdadera forma era monstruosa y pálida, con una gran estatura, además de estar repleto de escamas, poseía varias protuberancias puntiagudas en su espalda, además que su boca se encontraba en su pecho en lugar de su rostro, en el cual poseía la marca oscura. En el pasado Fraudin tomó el cuerpo de Hendrickson, por lo que adoptó su apariencia, posteriormente Fraudin tomaría el cuerpo de Dreyfus, por lo que obtuvo su apariencia, ya que se encontraba poseyendo su cuerpo, tenía los ojos negros y una marca oscura en su rostro. Así que nakama, coge tu tesoro sagrado, ponte cómodo y disfruta de los 6 datos curiosos de Fraudin del desinterés. Curiosidad número 1 Como primera curiosidad hablaremos sobre su sello, quien es Tatsuyuki Konishi, y aquí también le mostraré una imagen de los personajes al cual ha interpretado este sello. Curiosidad número 2 En esta parte hablaremos sobre su información personal, que su cumpleaños es el 15 de octubre, su edad es de 554 años cuando fue sellado, actualmente su estado es muerto, su altura es de 519 centímetros, su peso es de 690 kilogramos y su sangre es de tipo A. Curiosidad número 3 De acuerdo al fanbook oficial, él es diestro, su habilidad especial es manipular a las personas, su pasatiempo es actuar como un humano, su actividad diaria es asesinar diosas, su sueño es revivir a Goster, y su comida favorita son las almas y la carne. Curiosidad número 4 Según Meliodas, su título no fue concedido por el rey demonio, por lo tanto es un misterio como obtuvo el mandamiento del desinterés. Curiosidad número 5 Como reemplazo de Goster en los 10 mandamientos, a Fraudín se le otorgó el mandamiento del desinterés, consistiendo en que cualquiera que tenga una relación con otro, construida sobre lo que desean el uno del otro, y se encuentre enfrente a Fraudín, perderán instantáneamente sus recuerdos, sus sentimientos y todo sentido de sí mismos. Además Fraudín comentó que si él moría, el mandamiento regresaría a Goster. Por lo tanto, de acuerdo también a la curiosidad anterior, podemos deducir que tal vez el antiguo Goster, tal vez fue él el que le otorgó su mandamiento del desinterés. Ahora hablaremos de algunos. En su personalidad, Fraudín es un manipulador por naturaleza, que disfruta jugando de las emociones de otras personas. Él es muy paciente, esperando durante años antes de iniciar sus planes para vengarse de Meliodas y revivir al clan demonio, solo moviéndose cuando sea el momento adecuado. Le gusta estar adentro del cuerpo de Dreyfus, pero lo que le preocupa es que estar dentro de un humano lo haya suavizado. Estas preocupaciones más tarde resultan ser ciertas, ya que Fraudín duda en matar a Dreyfus y a Hendrickson, donde escucha a Grimmore gritar por su padre, demostrando que Fraudín se pegó más a su vida como humano. Cuando amenaza por matar a Meliodas por autodestrucción, finalmente no puede obligarse a hacerlo, ya que Grimmore sería atrapado en la procesión. Por lo tanto libera a Grimmore y se rinde, pidiéndole a Meliodas que acabe con él, y Meliodas sin pensarlo de un solo puñetazo acaba con su vida. Curiosidad última número 6 El mandamiento de Fraudín, llamado el desinterés, coincide mucho con el noveno y décimo mandamiento de los 10 mandamientos, que tienen como título No Codiciarás. También hablaré sobre su nivel de poder, en magia tiene 13.000, en fuerza tiene 15.000 y en espíritu 3.000, por lo tanto sumaría 31.000 de total. Para que la curiosidad no quede un poco corta, hablaremos un poco sobre la saga de infiltración en el reino. Durante el encuentro entre Dreyfus y Gother, el pecado de la lujuria de la cabra de los 7 pecados capitales, quien había utilizado su ataque Nightmare Tager en el gran caballero sagrado Dreyfus, Fraudín que se encontraba dentro de él, intervino en el encuentro, dejándolo en un estado de coma al pecado de la cabra, y dándole la victoria a Dreyfus. Hablé un poco sobre esta parte de la saga de infiltración en el reino, ya que tal vez algunos no se percataron, o no se dieron cuenta, o tal vez no entendieron esa parte que ataca a Gother y al final queda en coma, pero ya se ha afirmado, para los que no sepan, que el responsable de eso fue Fraudín, ya que intervino dentro del ataque de Gother y logró dejarlo en coma. Y bueno Nakamas, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, las curiosidades de Fraudín la verdad fueron muy pocas y un poco cortas, pero es lo que pude encontrar, además no creo volver a encontrar más cosas sobre este personaje, ya que como sabrán ya está totalmente muerto, por lo tanto no podemos saber más de él, pero bueno espero que disfruten y tal vez se hayan informado con este video, y si fue así no olvides apoyarme con tu grandioso like, suscribiéndote al canal si es que aún no lo estás, y activando la campanita, aparte que puedes comentar cualquier sugerencia sobre el video, y para los próximos videos, y compartir con tus amigos que son fans de este gran anime, para que disfruten también de este video, sin más que decir, gracias por todo Nakamas, y te invito a ver mis últimos videos, también sobre personajes de Nanatsu no Teisai, y en especial de los 10 mandamientos, sin más que decir, cuídense, chao chao. Gracias.